Hola Fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. En el video del día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a estar hablando de 5 comerciales o 5 anuncios pues más extraños que han estado ocurriendo, que han estado pasando aquí en YouTube. Y mientras yo estaba preparando este video, pues me... o sea, quedé un poco confundida y reafirmando lo que ya les venía contando desde hace tiempo, que pues YouTube se nos pone muy exigentes a nosotros creadores de contenido, a nosotros youtubers, como ustedes le quieran llamar, y uno espera o cree que realmente esté exigente de las dos partes, tanto de nosotros que creemos contenido, tanto de las personas que sus anuncios aparecen en YouTube. Tú puedes pagar, si tú tienes un negocio, tú puedes pagarle a YouTube y decirle oye, quiero que este video que hice de mi negocio aparezca en los videos, ¿ok? Entonces tú ahí más o menos le pones a qué hora, como de qué países quieres que aparezca, etcétera, etcétera. Luego luego confirman tu... pues sí, ya tu compra, o sea, de qué pagaste para que aparezcan anuncios y esto es cuando empiezan a aparecer. Según YouTube tienen reglas, así como a nosotros nos ponen de que no suban desnudos, no suban contenido pues de niños, que aparezcan niños y demás. Se supone que esas mismas reglas y más tienen pues la otra parte, pero pues aquí les traigo cinco ejemplos de que pues realmente no, no son tan exigentes y es un poco obvio ya que esto es un negocio y de aquel lado están recibiendo dinero y de este lado de los youtubers pues más bien nos lo están dando. Pero bueno, o sea, no es como que dé gratis, pero más o menos me entienden por dónde va todo el asunto. Así que, ¿qué les parece si se ponen cómodos? Vamos a ver de qué se tratan estos cinco ejemplos. Algunos les van a sorprender de verdad y pues vamos a estar viendo el primer anuncio. Como siempre en estos videos los voy a meter en contexto y después ya empezamos pues a ver el video. Antes de empezar, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, ahí estoy muy activa y les voy a enseñar algo que me llegó por correo, así que les voy a dejar un Instagram por aquí por los lados y también diario subo memes de terror a mi Facebook que va a estar apareciendo aquí a Bajín y también tengo Twitter, así que pues bueno, vamos a comenzar ya con este video. Perdón al perro ladrando. Ok, así que, ¿cuál es el primer ejemplo? Como ustedes saben, el año pasado en el 2018, si fue en el 2018, salió la película de La Monja, ¿ok? Entonces, este fue un anuncio que varias personas lo vieron y ¿saben por qué es eso? Porque muchas personas se estuvieron quejando en Twitter con las cuentas oficiales de YouTube sobre este, pues este ad, o sea, este anuncio. Ya que, básicamente, en este anuncio está un poco extraño ya que, o sea, se ponía en negro la pantalla, lo primero que podías ver era el ícono como de una Mac que subía y bajaba el volumen, así, o sea, simplemente eso, en toda la pantalla, todo negro, y el ícono de volumen así como que subiendo y bajando y enseguidita aparecía un screamer de la cara de La Monja. Y ya, ese era todo el anuncio, o sea, ¿qué sentido tenía ese anuncio? Pues eso estaba pasando en muchísimos, muchísimos videos y la gente, pues enseguida se fue a quejar a YouTube, oye, ¿qué es esto? ¿por qué está apareciendo? Y, pues, vamos a ver más o menos de qué se trataba este anuncio. Obviamente no voy a poner el grito y demás, ya saben ustedes qué esperar, así que no se me asusten. Vamos con este primer anuncio. A ver, díganme ustedes, ni siquiera, o sea, no era un anuncio oficial como de Warner para la película, porque esto apareció mucho después, no promociona ningún negocio, entonces realmente este anuncio alguien pagó para que apareciera así, para asustar a las personas. Además, no me causa ningún sentido, pero a mí, a esa persona, yo creo que sí. Vámonos con el siguiente. Al siguiente anuncio le conocen o le pusieron las personas Vox Man, ¿por qué? Pues por la imagen que van a estar viendo a continuación, simplemente era este curiosito personaje, no tiene audio de nada, no está hablando, pero en su anuncio aparecían unas letras, creo que japonesas o coreanas alrededor de él. Y bueno, usando un poquito el traductor, lo que quiere decir es que vamos a desaparecer, que qué estás haciendo con tu vida, que cuáles serán tus sueños, que van a venir por nosotros y vamos a desaparecer, o sea, toda la raza humana va a desaparecer de un momento a otro, y básicamente es eso. Aquí la diferencia es que esta persona es un youtuber, es pequeñito, pero se dedica a hacer este tipo de videos como del apocalipsis, y siempre aparece con su cajita, entonces vamos a ver de qué se trata más o menos. ¡Suscríbete al canal! Y así, como les digo, pues realmente él de lo que se trata su contenido es así como de alertar, se podría decir, o sigue haciendo teorías conspirativas, de eso más o menos se trata, y bueno, él también fue reportado y también bajaron sus anuncios, ya no se aparecen en ningún lado, pero bueno, él es un youtuber, entonces directamente pagó, que es algo que también se puede hacer, los youtubers podemos pagar para que nuestro canal lo promocionen, pero pues, pues bueno. Específicamente lo que pidió que promocionaran era eso diciendo, o poniendo más bien, porque no dice nada, de que van a venir con nosotros, vamos a desaparecer, ¿cuáles son tus sueños? Esto es un poco raro. Vamos al siguiente, y a mi gusto personal, el más raro de esta lista. Esto era el Children's Church, o Iglesia de Niños en español, está tan creepy esto, de niños no tiene absolutamente nada, realmente esto es algo por lo que YouTube tomó estas normas últimamente, de que todo el contenido para niños, o sea, no contiene anuncios, ya no lo van a pagar, y todos los comentarios de esos videos para niños ya los deshabilitaron, porque las personas estaban usando personajes de niños para atraerse público, pero era un contenido horrible con cosas que no deben de ver los niños, entonces realmente esto es algo parecido, no tiene nada así como gráfico, pero te dan como mensajes subliminales, y en sí el mensaje está bastante creepy, así que vamos a ver uno que otro anuncio de esto, y ahora esto es lo curioso de aquí, ya que decían, muchas personas reportaron que justo cuando estaban viendo algunos videos de Shane Dawson, no sé si conocen a Shane Dawson, es un YouTuber estadounidense muy muy grande, que estaban viendo sus videos, y este comercial aparecía, ¿qué les puedo decir? yo creo que en un video, porque Shane Dawson hace videos como de 40 minutos y así, como 5 veces en una sentada, o sea, es decir, aparecía una y otra y otra y otra y otra vez, vamos a verlo, hoy vamos a aprender el acento, el... 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 No dice así como que la gran cosa, realmente están diciendo como cuál es la palabra de Dios y no sé qué, pero ha hablado muy creepy, tiene muchos símbolos extraños alrededor que, bueno, yo nunca los había visto y no creo que signifique nada como para la iglesia, entonces doble mensaje o que le han escondido el mensaje verdadero diciéndose como que hay de Dios y no sé qué. Vamos al siguiente, este es el cuarto y a este le llaman Dios entró a mi cuerpo en inglés, este está muy raro. Como les dije en el principio de este video, ustedes, si quieren pagar, ustedes programan de a qué hora a qué hora te gustaría que esos videos aparecieran. Curiosamente, esta persona programó sus anuncios a las 3 de la mañana, entonces imagínense que ustedes no pueden dormir, están viendo videos y de repente te aparece un video de este señor, donde empieza, o sea, es un video grabado con su celular diciendo así de que Dios entró a mi cuerpo y está moviendo mis brazos y mis piernas y siempre me está poniendo visiones y siempre veo cosas raras y no sé qué, pero sigue hablando y está muy raro y demás. Esta persona también tiene un canal en YouTube, entonces tú te vas a su canal de YouTube, tiene miles de videos hablando lo mismo, de que Dios entró a su cuerpo y de que lo está moviendo y no sé qué. A esta persona está creepy, una, porque les digo, sus videos aparecían, sus anuncios a las 3 de la mañana, pero realmente creo que esta persona simplemente tiene una enfermedad mental y ya, pero pues sí estaba creepy como acomodó todo para que esto apareciera, vamos a ver. Y por último, este no voy a poder poner el video, obviamente, porque uno, no sé si lo marcan como copyright, dos, no quiero que le pongan restricción de edad, tres, no quiero otro strike y demás, pero también aparecía a las 3 de la mañana, no sé por qué hacen eso, o sea, no sé si es a propósito, pero en fin. Era un anime ofensivo, ustedes saben que algunos animes contienen un contenido un poco más subidito de tono, pero este era ofensivo, ofensivo, o sea, ofensivo, vamos a catalogarlo así, tal cual. Y aquí fue donde hasta youtubers se quejaron porque dijeron, oye, o sea, ¿cómo es posible que a mí no me dejes decir tonto? Pero esto se está promocionando. Y ustedes lo han visto de repente. Por ejemplo, hay anuncios de unas apps súper raras, les roban las imágenes, o sea, su imagen a los youtubers para hacer sus anuncios y no les avisan ni les piden permiso y su imagen pues la están como que rolando y se está quemando, siendo que ellos no tienen la culpa de eso, no accedieron a hacer anuncios. Entonces, ay, YouTube, ¿cuándo cambiarás? Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Dime en los comentarios si a ti te ha tocado algún anuncio que tú dices, ¿qué es esto que estoy viendo? A mí en lo personal no me han tocado ninguno, de hecho, puras marcas conocidillas o así uno que otro de youtubers, pero no ninguno raro. Entonces, espero leerte, les estoy dando corazoncito a todos sus comentarios. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden que les pongo dos videos recomendados de este lado y mi último video ASMR de este lado. Los espero en Instagram para enseñarles que me llegó. Y pues, en fin, nos vemos en el siguiente video. Besitos. Bye.